¡Hola, hola! Este tutorial es para ayudaros a incorporar los pies de página en vuestros portales. Esto que vemos aquí al final. Esta información es importante mantenerla y las razones nos las dan cada uno de los pies de página, que como vemos son tres. La primera, porque cada uno de los portales forman parte de un todo de Radioedo, el cual forma parte del plan de Innovatez que todos conocemos. La segunda razón es la información que vemos en este pie de página y es para dar visibilidad al tipo de licencia Creative Commons con la que se publican y se difunden los programas. Y la última razón, aquí lo vemos, es para que quede constancia del convenio que existe entre Radioedo y la SGAE, pues todos los portales con dominio Educares quedan protegidos por dicha licencia. Ahora bien, el tutorial que vamos a ver, aquí la ruta que vamos a seguir, es para los portales que tienen el tema Customizer, que es el que ofrecemos por defecto cuando se solicita un portal para la radio. Aquellos centros que hayan decidido cambiarlo tienen que asegurarse que el tema elegido permite incorporar los pies de página. De no ser así, esta información debe quedar visible en la barra lateral que tengan habilitada, bien a la izquierda o a la derecha. Bueno, dicho esto, ¿cómo accedemos para incorporar los contenidos a los pies de página? Debemos acceder a nuestro portal con el perfil de administrador y acceder al escritorio. Esta parte ya nos resulta familiar, localizamos Apariencia y seleccionamos Widget. Esta parte interna del WordPress, este es un menú de apariencia, es el que nos permite incorporar todos los contenidos que queramos visible en nuestro portal. En nuestro caso nos interesa el widget de texto y conocer esta parte de la derecha, pies de página 1, pies de página 2 y pies de página de 3, que si lo desplegamos vemos que están vacíos. ¿Por qué? Pues por eso, porque no tenemos los pies de página incorporados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la ruta es muy sencilla. Hacemos clic en texto, seleccionamos el lugar donde queremos que aparezca el contenido que vamos a pegar, que en nuestro caso es pie de página 1, seleccionamos y le damos a Añadir Widget. Vemos que de manera automática se abre aquí a la derecha el widget elegido en la zona seleccionada. Está claro que si estáis viendo este tutorial es porque necesitáis incorporar los pies de página. ¿De dónde cogemos esos contenidos? Bueno, pues acceder a la página de radioedu.educares.es y en la sección de Para los coordinadores, al final de la página aparecen los contenidos. Vamos allí, seleccionamos lo que queremos que aparezca en el pie de página 1, copiamos, venimos al escritorio, pegamos y le damos a Guardar. Si nosotros ahora actualizamos nuestro portal de manera automática, ya aparece este pie de página 1. O sea, este, perdón, pie de página 1. Nos falta incorporar el pie de página 2 y el pie de página 3. ¿Cuál es la ruta? Pues la misma. Seleccionamos texto, elegimos el lugar donde queremos que aparezca el contenido, pie de página 2 y le damos a Añadir. De manera automática se abre aquí a la derecha. Hacemos clic, buscamos en la página de radioedu el contenido que queremos que aparezca en este pie de página 2, seleccionamos, copiamos, venimos al escritorio y pegamos. Le damos a Guardar. Y por último, pie de página 3, la ruta la misma. Seleccionamos texto, seleccionamos el lugar donde queremos que aparezca, pie de página 3, le damos a Añadir y de manera automática se abre aquí el widget. Vamos a nuestra página de radioedu, seleccionamos el contenido que queremos que aparezca, copiamos, venimos al escritorio, pegamos y le damos a Guardar. Si actualizamos nuestro portal, aparecerán ya los tres pies de página incorporados al final de la misma. Como comentaba, que hemos visto aquí en este tutorial, es para aquellos portales que tienen el tema de Customizer. Quienes lo hayan cambiado, tienen que asegurarse que su portal permite tener contenidos en los pies de página. De no ser así, la ruta sería la misma, lo único que tendrían que seleccionar es barra lateral izquierda o barra lateral derecha, según tengan habilitado. Y nada, esto es todo. Así de sencillo se incorporan los pies de página. Manos a la obra y hasta el próximo tutorial.